Gracias por continuar con nosotros. Si sufre de constantes dolores en la espalda y ese dolor se le irradia incluso por los glúteos e incluso las plantas de los pies. Si sufre entumecimiento de sus extremidades inferiores, bastante calambre, dolor al caminar, pues usted puede tener lumbalgia. Es un problema muy serio que puede ser progresivo y bastante peligroso y puede hacerle pasar un mal rato. Hoy nos acompaña en nuestra casa la doctora Hazel Smith, ella es especialista en terapias naturales, en medicina alternativa. Y por supuesto vamos a hablar sobre este problema de salud que afecta a muchos nicaragüenses y vamos a orientarle algunos tratamientos que en nuestro país son posibles. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Primeramente, verdad, agradeciéndole a Dios por este día más de vida que nos da y gracias a ustedes por brindarme el espacio. Generalmente, de 10 personas, 8 llegamos en un momento dado a padecer lumbalgia. ¿Lumbalgia sin...? Un alto número, doctora. Sí, es bastante... es una de las primeras causas que acuden a la clínica por dolor. Es por un dolor lumbar, dolor lumbar, perdón. Lumbalgia viene de la palabra lum, que significa lumbar, es algia, dolor. Entonces, lumbalgia simple y sencillamente es dolor lumbar. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Vamos a ir desde las causas más remotas hasta las causas principales. Dentro de las causas tenemos una infección de vías urinarias, una infección renal, que no es lo mismo. Otra causa podría ser también causa ovarios poliquísticos, otra causa podría ser síndrome de colon irritable, otra causa podría ser también trastornos intestinales, miomas uterinos. Por eso se tiene que realizar una buena historia clínica y un exhaustivo examen físico para determinar cuál es el origen de la lumbalgia, porque pueden ser muchos. Primero descartamos la parte que mencionábamos anteriormente y posteriormente nos vamos a lo que es la causa, que son las alteraciones musculares, como por ejemplo las malas posturas me pueden ocasionar un espasmo muscular. El otro es levantar objetos demasiado pesados, más pesados que mi propio peso. Hacemos una inclinación, levantamos el objeto y el que sufre el daño o el dolor es la espalda baja. Quienes hacen pesas de alguna forma y entrenan con mucho peso, sobre todo piernas, ¿están expuestos a sufrir lumbalgia? Sí, claro que sí. Por eso yo siempre les digo a los pacientes que realizan cualquier tipo de ejercicio que saquen su índice de masa corporal, porque la masa corporal o el peso tiene que ver mucho con trastornos de dolor a nivel de la espalda baja. Entonces, índice de masa corporal es importante porque también el sobrepeso o la obesidad me pueden ocasionar dolor lumbar. Pero en sí, el dolor que más característico, la causa más característica de este dolor es por un mal funcionamiento estructural de la columna lumbar. La columna lumbar está compuesta de cinco vértebras lumbares. L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, inclusive puede ir lo que es la parte de la primera sacra. Entonces decimos que el dolor está localizado en la área baja o en la espalda baja, ¿verdad? Y la gente se queja mucho cuando se quieren levantar y lo hacen de una forma brusca. Entonces viene un espasmo muscular. Pero los espasmos musculares a repetición, que se produce entonces una lumbalgia crónica, entonces se puede decir de que hay una alteración funcional, una alteración de la estructura funcional de la columna lumbar. Hay algunos mensajes de texto que nos han dirigido los televidentes, 7 de la mañana con 39 minutos. Tengo 20 años, paso 8 horas de pie en mi trabajo y siento que todo se me recarga en la columna. ¿A qué se debe y qué recomienda que debo hacer? Voy a pedirles que no me llamen a estas líneas. Si quiere usted hacer su consulta directa, por favor puede llamar al 22-22-7808. Con mucho gusto vamos a darle paso. Dice por acá, buenos días. A mí se me duermen las manos cuando escribo mucho, cuando toco una aguja o cuando chateo. ¿Será que tenga algo que ver con la lumbalgia? Dice por acá otra persona. Hace 8 meses tuve un aborto y desde entonces no logro incorporarme. Me duele mucho la espalda. Y una última pregunta. Por acá hay otra. Muy buenos días. Trabajo en zonas francas. Permanezco mucho tiempo sentada en una máquina. ¿Esto puede causarme un deterioro en mi columna? Hay llamada telefónica y respondemos a estas tres interrogantes. Muy buenos días, Acción 10. Sí, ya. Adelante, buenos días. Fíjense que la semana pasada, verdad, mi marido recibió de un testo que él obtuvo, está levantando algo, un dolor con ardor, a un lado de la rabadilla. Yo quería saber, va con la doctora, qué será el resultado, al militar, al ninfonseca, y no sé, no me le he descartado nada. ¿Qué podría ser eso, doctora? Sí. ¿El dolor persiste en él? Sí, dice que está bajo tratamiento, pero el dolor persiste. ¿Qué le recomendaron en la ninfonseca? ¿Qué le dieron de tomar? Le dieron la diclosafinida, la famosa lírica. Le digo, aquí tengo el otro que se llama la cefalacina. Todo es para la infección. Bueno, queremos agradecer su llamada en esta mañana. Bueno, bueno, bueno. ¿Va a dejar los datos, verdad, para darle la consulta a la señora? Sí, estará amable. Le pedimos que por favor regrese la llamada para tomar sus datos y poder suministrárselos a la doctora. Mire, es característico de que cuando llegan a la consulta, pase muy por encima, verdad, el verdadero valor que tiene una lumbalgia, porque una lumbalgia puede causar deterioro y desgaste articular. Una lumbalgia puede ser causa de ausencia laboral. Una lumbalgia crónica me puede afectar todo lo que es mi estilo de vida. Entonces, generalmente lo que se manda son analgésicos y antiinflamatorios, pero eso lo que hace es cubrir el origen de la enfermedad. Entonces, lo que damos es tratamiento placebo, solamente por unos tres días para disminuir el dolor y disminuir la inflamación. Pero en sí, lo que hace es tapar la verdadera patología o el verdadero origen de la enfermedad. No veo por qué le mandaron antibiótico, solamente que le haya salido una infección renal y entonces lo estén tratando por esa vía. Pero para eso se realiza una buena historia clínica y un examen físico y yo mando a hacer radiografía. Radiografía entero posterior y lateral de la columna lumbar para descartar si no hay una espondilolistesis, que es la subluxación de la vértebra hacia adelante, por compresión, si no hay algún desgaste articular, osteofitos libres en la columna vertebral que me puedan ocasionar bloqueo que yo no pueda hacer el ejercicio de flexionar, de agacharme, de levantarme, que es flexión y extensión. Hay comunicación telefónica, doctora. 7 con 43 minutos. Buenos días, acción 10. Buenos días, rey. Buenos días. Estamos escuchando. Buenos días. Sí, reina, estoy viendo el programa y ese problema lo tengo yo. Yo estuve levantando unas piedras casteras, pero hoy en día yo ya no puedo, no aguanto la columna. Y yo creo que ese es el referente a ese caso. Eso es lo que yo tengo. A ver si me podrían regalar una consulta, por favor, se los voy a agradecer. Manténgase en línea, por favor, y vamos a pedirle que en estudio nos tomen los datos para suministrárselos a la doctora. Con mucho gusto. Buenos días. ¿Habían algunas dudas, doctora, que quedaron pendientes? La persona que trabajaba en zona franca, mucho tiempo sentada, y también quien había tenido un aborto recientemente y que sentía mucho dolor de espalda. Sí, vea, en relación a lo que es nuestro trabajo que realizamos, pues nosotros le preguntamos en la consulta, ¿qué se dedica usted? ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que nosotros realizamos en el trabajo tienen que ver con las enfermedades que desarrollamos. Así es. En el caso del paciente que está mucho tiempo de pie y es un hombre o es mujer y tiene una mala postura, eso me puede generar un dolor muscular, un espasmo muscular. En el caso de la señora que tuvo el aborto probablemente posterior a la cirugía, cuando se hacen esos legraditos, o no sé si le hicieron una invasión por la vía abdominal, se les pone un bloqueo raquidio en la columna lumbar, pero no tiene absolutamente... ¿Eso puede generar un problema después? No, yo soy anestesióloga y como por experiencia propia yo les digo a mis pacientes que nada tiene que ver la anestesia epidural o subdural que le hagan puesto en el momento. Lo que pasa es que cuando nosotros trasladamos al paciente a la camilla, cuando el paciente, digamos, yo estoy expuesta a que me dé una lumbalgia. ¿Por qué? Porque yo hago un esfuerzo al pasar un peso de una paciente con otro médico hacia una camilla. Entonces, hacemos un giro. Este giro a mí me puede dar un dolor derecho, un dolor izquierdo, puede ser unilateral, puede ser bilateral, pero no significa que haya sido que tenga algún problema traumático, por un trauma que le esté doliendo la espalda baja, sino que por la postura en la que la señora quedó posterior a la relajación del músculo. Es decir, primero el paciente se pasa a la camilla y en la postura que queda, así se va recuperando de la anestesia hasta recuperar completamente el movimiento y es donde empiezan los dolores, pero probablemente sean a nivel muscular. Entonces, yo le invito que si tiene interés, puede llegar a la consulta, ¿verdad? Llame al 2277-1080 para pedir una cita y yo con mucho gusto la voy a atender. Sobre los tratamientos que en Nicaragua se disponen, que era uno de nuestros principales intereses, ¿podemos decir cuáles son los que responden de una mejor forma ante este problema? Sí, mire, cuando hay una alteración estructural y funcional de la columna vertebral, lo importante aquí es que el tratamiento sea mecánico. ¿Qué significa tratamiento mecánico? A través de acupuntura, quiropráctico, terapia neural, porque los analgésicos y los antiinflamatorios, vuelvo y le repito, solamente me van a enmascarar el origen del problema. Entonces, cuando nosotros trabajamos con columna, siempre trabajamos con placas, resonancias magnéticas o tomografía, para ver si el paciente no tiene algo más allá, como por ejemplo una hernia discal, una radiculopatía, que en cambio de ayudarle, más bien lo vamos a alterar más. Entonces, es importante por eso los exámenes de laboratorio, los de proyección. Y las terapias que no son invasivas, a diferencia de los analgésicos y los antiinflamatorios, van a ocasionar efectos colaterales como úlcera, sobre todo en los pacientes. De edad avanzada, ¿verdad? Que pueden estar predispuestos a desarrollar hepatopatía, úlceras duodenales. Y en cambio, esta terapia que nosotros traemos, es lo mejor que se puede dar. Terapia de rehabilitación también, pero siempre y cuando el paciente sea disciplinado, sea organizado, asista a las sesiones porque es un proceso. Proceso significa que son varias sesiones las que tiene que hacer, porque no vamos a manipular una columna vertebral de un día para otro, porque la columna vertebral es algo muy delicado, es la que cubre y protege la médula, ¿verdad? El cono medular, el líquido cefalorraquidio. Entonces, y nos da el equilibrio al caminar. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema a nivel de la columna, no vayan a cualquier médico que sepa de quiropráctico. El quiropráctico es aquel que está catalogado y tiene un certificado donde dice de que recibió todos los conocimientos necesarios para hacerlo. Y no se trata de que vamos a hacer fuerza sobre la espalda, sino técnica, que es muy diferente hacer el tratamiento. La terapia neural ayuda a la parte nerviosa, ¿verdad? Porque a veces cuando hay complicación, se pueden dar las compresiones radiculares. Entonces, el paciente empieza a presentar entumecimiento de los pies, entumecimiento de los dedos de los pies. Entonces, ahí es cuando ya hay una radiculopatía. Esa es otra cosa. Lumbalia es solamente dolor a nivel lumbar. Bueno, nosotros queremos agradecer esos buenos consejos de la doctora Hazel Smith. Como ya recordábamos, ella es médico general y también especialista en medicina alternativa de la Clínica de Medicina General y Terapias Alternativas. Conceda en Altamira. Gracias, doctora. Su teléfono ha aparecido por allá en pantalla. Cualquier duda, gustosamente, ella va a atenderlos. Y vamos directamente a conocer qué pasó en la historia un día como hoy. Y posteriormente, Udili Vargas tiene una excelente invitada en esta mañana. Adelante.